Sale Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Vaya con la trípica Como quieren que yo dé amor Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz La sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz La sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste, Adonai? Y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste, Adonai? Y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Oye, mulata Donde te cojas Donde te doy tiempo Montar en el caballo Y no me esperaste, Adonai, te sigo queriendo Tú eres viento salvaje, tú eres viento salvaje Y me puedes matar, eres como un huracán Violento es como un alo, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Traigo la contra, la contra, la pura contra Para la amada mía Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, leso, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, es mi mundo Vagabundo